¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, todo bien, contentos y deseando darte la enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido algo inesperado. ¿Cómo lo has vivido? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste? Pues estábamos aquí trabajando y la verdad es que empezaron a darme la enhorabuena y me quedé un poco... Sin saber... Sorprendida. ¿No te lo esperabas? No, la verdad es que no. Para ser la primera colección lo veía muy complicado. Bueno, ahí está el resultado y los frutos del esfuerzo, ¿no? Exacto, exacto. Además de felicitaciones, ¿qué te dice tu entorno? ¿Tus compañeros, tus familiares? ¿Qué noticias te van llegando? Pues que aproveche mucho y que lo ponga todo en el asador, ¿no? Un poco y que aproveche la oportunidad que se me ha dado. ¿Qué es lo que te animó a presentarte? Pues básicamente, Cristian. Es una influencia positiva para ti, ¿no? Muy positiva, muy positiva, la verdad. Un ejemplo a seguir. Cuéntanos un poco, María, cómo ha sido todo el proceso de crear la colección, desde que empiezas un poco con la idea. Pues fue un poco a raíz de una visión futurista de la mujer y se la comenté a Cristian, él me dijo adelante. Y claro, con su ayuda y con todo el equipo detrás, que me ha ayudado un montón, pues lo hemos conseguido. ¿Cómo crees que vas a poder utilizar este reconocimiento en tu trabajo diario? ¿Qué crees que te va a aportar? Pues me va a aportar mucha motivación, yo creo. Me va a ayudar mucho a seguir haciendo mis colecciones y aprender de ello. O sea que estás dispuesta a seguir presentándote, ¿verdad? Pues sí, al principio me ha dado un poco de miedo, no te voy a mentir, pero la verdad es que sí, muy bien. Y tu próximo proyecto, así, tu reto más inmediato, ¿qué tienes en mente? Cuéntanos algo. Próximo proyecto, seguir creciendo. Y pues proyectos, proyectos así. Primero, me viene lo que me viene, que no es poco, que es presentar la colección en La Pastrela y a ver qué tal sale. Y a raíz de ahí, veremos. Y María, si ganas, ¿con quién lo quieres compartir o se lo quieres dedicar a alguien en especial? Sí, claro, al equipo, a nuestro equipo, que es maravilloso. Estupendo. Pues me gustaría que nos dijeras, ya como despedida, algún mensaje que te gustaría lanzar para las personas que todavía no han tenido el valor que tú has tenido para presentarse por primera vez. Claro, pues yo les diría que hay que intentarlo, hay que esforzarse y que hay que darlo todo, siempre, y más. Muy bien. Genial, pues María, te deseamos muchísima suerte, estamos seguros de que vas a estar ahí, muy visible, y a por ello. Pues muchísimas gracias, encantada, y nos iremos viendo. Gracias a ti María, un abrazo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.